En lo que va del 2014, más de 1.350 hogares de escasos recursos económicos de la zona urbana y rural de este municipio han encontrado una fuente de ingresos temporal para el sustento familiar a través del gobierno municipal 2012-2015 de Uruapan, que atiende una de las principales necesidades de la población. Lo anterior ha sido posible al Programa Municipal de Corresponsabilidad Social, que además de brindar oportunidades de desarrollo personal con la mano de obra que genera, se edifican obras y servicios en beneficio de la comunidad, tales como mantenimiento a vialidades, acondicionamiento de mercados municipales, remozamiento de áreas verdes, limpieza de espacios públicos, entre otras acciones que se hacen posibles, con un presupuesto de 9.8 millones de pesos que tiene este esquema en 2014. José Luis Quinn es uno de los jefes de familia que han encontrado empleo mediante dicho programa, lo cual significa un alivio para mantener a su pareja y a sus tres pequeños hijos de 3, 4 y 6 años de edad.